Familiares de pacientes oncológicos del Hospital Universitario Dr. Luis Razzetti manifiestan que desde hace cinco días ha sido interrumpido el tratamiento de quimioterapia a causa del mal estado del ascensor y los aires acondicionados. Que reciben quimioterapia, se han visto los procedimientos suspendidos y también su tratamiento de quimio, porque sin aire no se puede recibir el tratamiento. No se le hace, da tristeza que después de estos niños padecer esta enfermedad tan infame que la vida los ha afrontado a ellos, que al momento que ellos mueren se han bajado como un saquito o montado sobre una silla de ruedas porque no hay un ascensor con que bajar su cadáver hacia la mosca. Más de cinco días que han sido suspendidos los servicios de quimioterapia por falta de aire acondicionado. ¿Han muerto niños en esos cinco días? Mire, bueno, en el área intensiva donde yo estoy, en el área intensiva de terapia intensiva, han muerto tres niños ya. En el hospital donde no hay aire, estamos corriendo el riesgo de que los niños se infecten con bacterias, eso es lo que nos tiene ahorita con las manos en la cabeza. Bueno, desde el jueves, viernes, sábado, domingo, lunes no se preparó quimio, martes no se preparó quimio, los niños que iban a procedimiento de ponzón, función de la médula espinal tampoco se... O sea, ya empezaron los servicios a fallar o a... Los familiares de pacientes oncológicos se encuentran a la espera de una pronta respuesta por parte de las autoridades de salud del Estado para así evitar hechos que lamentar en la unidad oncológica infantil del Hospital Razzetti. Desde el municipio Bolívar del Estado de Anzuategui, reportó Félix Millán, Anzuategui Noticias.